Es totalmente inacopiado. O sea que será porque, porque, por todas las... Sí, acá no está, porque... Porque como todas se quieran, es entonces... Esa es una hermosa... Bueno, ya está todo el mismo para hacerla. Nos acertamos a curas de las ventas, ¿no? También ahora. ¡No! Esta tierra está toda volada. Y el propósito... ¿Aquí están todas esas? No sé. Por colocar el sitio donde está la hormona. Por colocar el sitio donde está la hormona. Todos los martitos. Ese desayuno se estuvo bien platicado con esa... ¡Losita! ¡Ah, la gente! ¡Abre! ¡Abre! ¡Échala! ¿Qué pasa, mamá? ¡Espera! ¡Ah, la gente! ¡Abre! 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 No, no, no. No, no, no.